Los ensayos con la orquesta súper entretenidos, bueno, es difícil el tema de escuchar a la orquesta abajo porque uno como solista, bueno, por lo menos yo estaba más acostumbrada a cantar con la orquesta atrás y un buen desafío. Esta producción tiene una particularidad de que la gran mayoría de los colegas con los que estamos trabajando igual somos una camada joven de cantantes a nivel nacional, cosa de que eso se ve muy pocas veces en los teatros. Ya casi la mayoría del elenco también ha cantado esta ópera otra vez, entonces ya hemos podido conectar rápidamente casi toda la escena, los actos y todo, y en el aspecto musical también. Hay que estar muy concentrado, muy pendiente y con la actitud de querer hacerlo lo mejor posible. Ha sido bastante gratificante hacer esta ópera, yo creo que la flauta mágica es una de las óperas más lindas que tiene Mozart y el conjunto de cantantes que está participando en este montaje es bastante bueno, creo que es un nivel bastante bueno, el maestro no ha sabido guiar bien y musicalmente es un montaje bastante interesante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!